Colegas, faltan dos horas para llegar al evento. ¿Qué les parece si les invito una bebida en un lugar exclusivo? ¡Perfecto! Por supuesto, Yaño, ¡vamos! ¡Buenas noches, caballeros! ¡Bienvenidos! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Mira, mira! ¡Son los rocoleros! ¡Oye! ¿Y quiénes son ellos? ¡Ellos son Lucio Roberto, Marcos Junior y Néstor Alaba! ¡Buenas noches, señores! ¡Somos los músicos de acá! ¿Qué les parece si nos regalan sus canciones? ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! Por supuesto, señores. Pero, muchachos, hagan un mix con nuestras canciones. ¡Claro que sí! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Cante! ¡Vamos, muchachos! ¡Cántele, Minestor! ¡Que esas gotas de amor salen del corazón! ¡Gotas de amor con el medio corazón del Ecuador y los rocoleros del momento! ¡Ágale! Yo puedo sentir el silencio Entre un suspiro y un lamento Que una mujer lleva dentro de sí El dolor de un amor Que muere en la nada Y por su cara rodaban Gotas de amor que la hieren La vida no vale nada Cuando en el amor se pierde Y por su cara rodaban Gotas de amor que la hieren La vida no vale nada Cuando en el amor se pierde El medio corazón del Ecuador De lejos yo puedo escucharla Pero no quiero mirarla Me puede más el temor de saber Que no puedo hacer Nada por consolarla Y por su cara rodaban Gotas de amor que la hieren La vida no vale nada Cuando en el amor se pierde Y por su cara rodaban Gotas de amor que la hieren La vida no vale nada Cuando en el amor se pierde Y por su cara rodaban Y por ese amor fingido Marcos Junior Dígalo Yo soy Marcos Junior El Junior de la rocola Cantando para todos ustedes Dices que tienes otro amor Que todo fue una falsedad Siempre fingiéndome querer Tu amor que nunca floreció Yo te entregué Yo te entregué mi vida Te di todo el cariño Te di mi corazón Y hoy vienes a decirme Que todo ha terminado Por culpa de otro amor Yo te entregué mi vida Te di todo el cariño Te di mi corazón Y hoy vienes a decirme Que todo ha terminado Por culpa de otro amor ¡Uy! ¡Que suenen esas cuerdas! ¡Gato Macías! Solo le pido a Dios Que tenga compasión De todas tus mentiras De toda tu traición Mujer, que mala eres Yo te di mi cariño Yo te entregué mi vida Te di todo el cariño Te di mi corazón Y hoy vienes a decirme Que todo ha terminado Por culpa de otro amor Yo te entregué mi vida Te di todo el cariño Te di mi corazón Y hoy vienes a decirme Que todo ha terminado Por culpa de otro amor Mi pana cuerpo de varón No le guardes rencor No te preocupes Marco Junior Que ella se perdió lo bueno Hace tiempo que me casé contigo Enamorado Enamorado Que me ibas a dejar Que me ibas a dejar Si juraste Amarme hasta el final Ahora Lucio Diviértenme con ese bailecito No creas que porque te amo tanto Voy a echarme a la bebida Voy a echarme a la bebida y al dolor Hoy saldré a la calle a buscarme Un nuevo amor Que me ame con pasión Que disfrute de este cuerpo de varón Y así olvidarme de tu maldita traición Que disfrute de tu cuerpo de varón Y así olvidarme de tu maldita traición Yo no consigo creer aquellos cuentos de que hayas manchado tu amor 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 infiel Cuando se pierde un querer que te pagó con traición Es imposible volver a confiar Cuando se pierde un querer que te pagó con traición Es imposible volver a confiar Volver a confiar Es darte la razón Tu amor me traicionó Me humillaste Te puedo perdonar Sin tener que olvidar Macho Está así Por la ingrata Ingreída Vete de mí Vete de mí Ya no te necesito Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero No vuelvas nunca más Eres una cobarde Ingrata Ingrata Engreída Que falso amor me diste No quiero verte más Por eso hoy te desprecio Mujer mala y perdida Te creíste la gran cosa Te creíste la gran cosa Ya ves que mal te va Por eso te desprecio Mujer mala y perdida Te creíste la gran cosa Ya ves que mal te va Ingrata 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 Yo que te quise tanto Y ahora te vas Vete 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 Y no vuelvas más Asúntate Oye Yo que creí en tus besos Tu falso juramento Diciendo que me amabas Fingiéndome tu amor Yo que creí en tus besos Tu falso juramento Diciendo que me amabas Fingiéndome tu amor Por eso hoy te desprecio Que lástima me da Vete de mi camino No vuelvas nunca más Por eso te desprecio Que lástima me da Vete de mi camino Vete de mi camino No vuelvas nunca más Salucita 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 mi gente Brindemos por cada uno de ustedes ¡Salud! Yo te quise un día Con todo el corazón Te entregué mi vida Te entregué mi vida Y toda mi pasión Pero no quisiste Pero no quisiste Valorar este amor Amor Porque me dijiste Que era poco para ti Y ya ves Estás llorando Arrepentida De haberme abandonado De haberme abandonado Ay amor Aún te quiero Pero no puedo Volverte a secar Ay amor Me duele perderte Pero ay amor Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Y si la vida es un juego Aprende a jugar Con el medio corazón Del Ecuador Olvídala Olvídala corazón Yo aprendí Que amar no es igual Que aferrarme a ti Como acero al imán Yo te quise así Sin pedir nada más Que me dejes quererte Y tu amor conquistar Yo te quise así Sin pedir nada más Que me dejes quererte Y tu amor conquistar Pero tú Me obligaste a llorar Por tu amor Convertiste mi vida En una reflexión No mendigues amor Eso nunca jamás Y no busques pasión Donde no encontrarás El amor es así Un cóctel de dolor Y yo fui para ti Solo un juego de amor Invisible La noche que dijiste Que ya no me querías Sentí mucho dolor en mi corazón ¿Qué te hizo esa mujer Marcos Junior? Que estás llorando Como un niño Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Tú sabes que te amo Te di todo mi amor Yo te di mi cariño Sin ninguna condición Pero lo rechazaste Sin tenerme compasión Yo te di mi cariño Sin ninguna condición Pero lo rechazaste Sin tenerme compasión La noche que dijiste Que ya no me querías Sentí que para mí El mundo acabaría Eres una egoísta Que jugaste con mi amor Y yo como un niño Llorando mi dolor Eres una egoísta Que jugaste con mi amor Y yo como un niño Llorando mi dolor Dale picaflor rocolero Dale picaflor rocolero Lucio Roberto para toda mi gente ¡Saludcita! ¿Cómo pretendes olvidar Que yo soy El hombre que en tu vida Se te llevó tu inocencia Y te enseñó El arte de amar Que abrazada Que abrazada entre mis brazos Suspirabas De placer Y entre suspiro y gemidos Me decías No me vas a dejar ¡Salud! Para el club deportivo Los rocoleros ¡Buenas gracias! Oye, ellos son los rocoleros del momento Solo porque Te han venido a contar Que ando parrandeando Me quieres dejar Sabes muy bien Que mi amor es de ti Que nunca en la vida Te voy a dejar Gracias por ver el video Te voy a dejar Que nos ayuden a contar Lefes muy bien Que te voy a dejar Que te voy a dejar Que te voy a dejar Te voy a dejar ¡Ve a dejar Que te voy a dejar Gracias.